Me encontré con doña Marisa Verges de Mendoza, compungida, transida de dolor, transida de dolor. Y se le aguaron los ojos, y a mí también, por una situación que ella nos va a explicar que le ocurrió en el día de hoy. Doña Marisa, buenas tardes, háblele al país. Adelante. Buenas tardes, soy la esposa del señor Tomás Mendoza Javier, quien sufre de Alzheimer. Y desde alrededor de las 10 de la mañana, desde alrededor de las 10 de la mañana, se ha desaparecido, se salió de la casa. Sin rumbo desconocido, tiene 74 años, está vestido con zapatos deportivos crema. Ahí está en pantalla. Pantalón crema, y blusa, manga corta, camisa manga corta, crema, con una rayita vertical. Ojo, perdone doña Marisa, ojo, no está vestido así ahora, como lo ven en pantalla. No, no está vestido así ahora. Si no, como ella describa, describa otra vez, por favor. Estoy, no está como está en la foto, con esa vestimenta, sino está con zapatos deportivos crema, pantalón crema, y una camisa manga corta crema, con unas rayitas verticales. ¿En qué circunstancias desapareció el señor? Él, él, no le pusieron el candado a la muchacha del servicio, que siempre lo tenemos porque sufre de Alzheimer, y él se salió de la casa. ¿A qué hora fue eso? A eso alrededor de las 10 de la mañana, y todavía no ha aparecido. Por favor, cualquier persona que sepan de su paradero, él es una persona no de flacas y no delgada, normal, tamaño normal, tiene una placa en la muñeca del brazo izquierdo, donde están los teléfonos, la dirección y la condición de él. ¿Dónde reside? Porque es el punto de partida de la aparición. Reside en la avenida Nacaona 81, avenida Nacaona 81. Por lo general, usted se acaba a pasear, a caminar, en la mañana, no. No, 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 no. No, nada de eso. No. O sea, que esto es inusual, encontrarlo, hacer una suscripción inusual. Efectivamente, no lo dejamos salir, cuando sales conmigo, con alguien acompañado, pero él, al verle el portón abierto. ¿Su estado, su estado es muy avanzado de Alzheimer? Es regular, el estado no es sumamente avanzado. ¿A veces la reconoce usted, a veces? Sí, sí, me reconoce. ¿A veces un momento de lucidez? Perfecto, sí, efectivamente. Pero a veces, ya él no se acuerda de la dirección, porque tratamos, él antes sabía, no es la primera vez que desaparece. Sí. ¿Otra vez se desaparece? Otras veces, y ha sido encontrado. ¿Pero con el mismo descuido de hoy o en otras circunstancias? Con el mismo descuido de hoy. ¿Dónde lo encontraron aquella vez que desapareció? En el kilómetro 9 de la autopista Duarte, en la policía. O sea, alguien lo llevó allí. O sea, eso es muy distante de allá. Él caminó toda la noche de casa hasta la Kennedy. Dios, ay. Y ahí pidió que lo trajeran, todavía sabía la dirección nuestra, que es la Nacaona 81, avenida Nacaona 81. Hay unos números ahí en pantalla, ¿verdad? Los teléfonos nuestros es de mi casa, 809-682-9854. Sí, sí. Y mi celular, 829-788-9854. Vamos a rogar. Estamos desesperados. Por favor, quíense, en lo difícil o algo, que tomen nota para que me llamen. Amén. Amén. Deseamos encontrarlo. Él debe estar también desesperado. Sí, sí, sí. Por favor. Ahí está, doña Marisa. Le agradezco infinitamente que haya acudido. Le agradecemos a ustedes. A tu opinas, CDN. Confiamos en que vamos a encontrar a tu esposo. Ay, yo también espero que así sea. Me diga.